La Embajada de México en Alemania informó que no se hallaron señales de violencia en la autopsia de María Fernanda Sánchez, la mexicana cuyo cuerpo fue hallado en un canal de Berlín. Sin embargo, continúa siendo un misterio el por qué la joven abandonó su vivienda en un hogar de estudiantes y dejó su celular sobre la cama. Jessica Cermeño está en vivo y nos habla más sobre este caso. Jessica, ¿qué es lo último que sabes? Gracias, Jorge. Es un comunicado que aceptó la familia García Castañeda, donde se dice efectivamente que su cuerpo no tenía signos de violencia, la identificaron mediante huellas dactilares y, por lo tanto, no es una autopsia concluyente. Ha dicho el embajador Francisco Quiroga allá en Berlín. Lo que dicen es que ahora se necesitan más estudios de laboratorio para determinar exactamente cómo falleció María Fernanda, esta joven de 24 años que llevaba ya cinco meses estudiando una maestría en la capital alemana. Ella fue encontrada, su cuerpo fue encontrado en un canal allá en Berlín. Y lo que dicen los familiares, lo que nos dijo su padre es que todavía no tiene ánimos de hablar, que no sabe ni siquiera lo que está diciendo la embajada y que él prefiere esperar. Por supuesto, es mucho dolor. Y la embajada también en este comunicado ha pedido que se espere a estos estudios de ocho a doce semanas y que se respete la privacidad de la familia. Regreso contigo, Ilia. Apenas entendible la posición de la familia. Gracias, Jessica.